¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y le doy conoceremos la Redmi Smartband 2 por parte de Xiaomi. Y bueno, lo primero que debes de saber y entender es que es un producto muy accesible, de hecho su precio de lanzamiento fue de $650 pesos mexicanos aproximadamente, cosa que está bastante bien en el mercado y como pueden ver es muy similar a la Mi Band 7, esta pulsera inteligente de Xiaomi que todos conocemos, sin embargo con algunos puntos diferentes. Así que si te parece comencemos por hablar del diseño, en este caso encontramos una línea bastante bonita, tenemos estas correas de plástico que se sienten de muy buena calidad y que obviamente vas a poder intercambiar de una manera bastante sencilla y que seguramente la marca va a sacar en el mercado algún otro tipo de color o de propuesta. Y obviamente Xiaomi tiene que buscar alguna manera de bajar los costos respecto a la Mi Band 7 y lo hizo con su pantalla. Encontramos un panel TFT de 1.47 pulgadas con vidrio microcurvo 2.5D con una resolución de 172 x 320 píxeles y un brillo de hasta 450 nits. Como pueden ver es una pantalla regular, sin embargo cumple, no vas a tener problemas que en el sol no se vea y demás, me parece un brillo aceptable, obviamente no es lo mejor del mercado, pero no está nada mal. Así que en líneas generales les puedo decir que es un diseño bastante simple pero muy bonito. Y bueno ahora si pasamos con la pulsera, como pueden ver tenemos una interfaz bastante simple donde podemos visualizar diferentes accesos rápidos en la pantalla principal. Para empezar vamos a poder cambiar entre diferentes tipos de carátulas, tenemos un amplio catálogo realmente muy completo y la mayoría de propuestas que encontramos son gratuitas. Si vamos deslizando vamos a poder encontrar el reproductor de música, también tenemos clima, ya si accedemos directamente a sus aplicaciones vamos a encontrar entrenamiento donde vamos a poder disponer de hasta 30 deportes totalmente diferentes, va a poder monitorear calorías, cadencia, pasos, ritmo cardíaco, entre otros datos más y los va a pasar directamente a tu teléfono. Respecto a las mediciones tenemos un set muy completo, para empezar tenemos ritmo cardíaco que como tal no lo mide en tiempo real, te tienes que meter directamente a la función para poder monitorearlo. Tenemos SPO2, cosa que me parece bien interesante ya que anteriormente los smartwatches más completos del mercado no tenían esta función y ahora cualquier banda ya incluye también esta medición. Tenemos medición del sueño y del estrés y todos estos datos como ya lo mencioné se van a pasar directamente a tu teléfono para que tengas toda la información completa de tu salud directamente en tu smartphone. Tenemos tiempo, eventos, vas a poder monitorear la música con cualquier tipo de reproductor o aplicación. Otra función que me parece bien interesante y que sinceramente ocupe bastante es la cámara ya que vas a poder colocar en cualquier lugar tu teléfono y tomar las fotos directamente con tu pulsera. Tenemos alarmas, cronómetro, temporizador y encontrar mi teléfono. Ahora respecto a la batería, te puede llegar a durar hasta 14 días o dos semanas sin ningún problema por el tipo de pantalla que tenemos. También encontramos GPS, nos da una muy buena optimización en la autonomía. Y bueno, como puedes ver tenemos funciones básicas, pero que seamos sinceros en una banda con más funciones o más completa, al final del día terminaremos ocupando todo lo que encontramos en esta. Respecto a las notificaciones, vamos a poder recibir tanto de llamadas como de mensajes. Lamentablemente, únicamente las podremos visualizar más no contestar. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $950 pesos de manera oficial. Sin embargo, puedes encontrar alguna promoción. Les digo ahorita por precio de presentación o de lanzamiento será de $650 pesos. La verdad es que por todas las funciones que tiene, es lo más accesible que vas a poder encontrar. Realmente vale totalmente la pena. Me parece que tiene todo lo simple, lo básico que necesitas en una banda y lo hace de una muy buena forma. Eso sí, la pantalla está limitada en diferentes ocasiones, pero no está nada mal. Así que déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas. Al final la última opinión es tuya. Todo, todo déjamelo por aquí abajo. Si ya la tienes, si la compraste, de igual forma ponme tu experiencia. Espero que les haya gustado este video. Intenté incluir lo más importante. La verdad es que yo quedé enamorado tanto por sus dimensiones, peso. Realmente me la he estado llevando al gimnasio y me parece súper práctica. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye.